bienvenidos a troxy trailers y hoy amigos tenemos un camión mercedes-benz el 1620 y ven la carga que llevamos el día de hoy hoy llevamos bastante fruta amigos chequen nada más la altura en la parte delantera tenemos menos altura y en la parte trasera justo donde están los dos ejes traseros tenemos una mayor altura en la carga que llevamos el día de hoy los amarres pues yo pienso que están bastante bien desarrollados en este mod vean todo perfecto amigos bien sujeta la carga traemos 10 toneladas de puras frutas y hoy vamos a hacer un recorrido en carreteras de brasil amigos hoy traemos un camión brasileño así es que vámonos para las carreteras de brasil y exactamente dónde nos encontramos estamos en este poblado que se llama sousa y vamos hacia abajo hacia brejo santo son 145 kilómetros por recorrer y vámonos amigos hay que encender ya el motor de este camión venga ah que bien sonó 231 caballos de fuerza y esa máquina está acoplado a una caja de 12 velocidades y pues vámonos amigos vámonos ya hay que enseñar por dentro cómo está el camión sencillo bastante bien desarrollado su palanca al centro para los cambios y vaya no tenemos camarote amigos esto es un camión sencillo un camión que no tiene dormitorio entonces hay que ir preparando ya todo ya está todo bien pérenme pérenme les voy a poner este recuadro y pues vámonos amigos ajale si se siente que se mueve bien nada más que por aquí tenemos una salida algo medio misteriosa chequen esto ay ay me salgo de la carretera ya nos andamos yendo con ese letrero no no pérense pérense vámonos de reversa de reversa no hay que llevarnos ese letrero es que está muy reducido el espacio aquí chequen nada más el espacio que tenemos aparte me abrí demasiado no me abrí demasiado pero bueno estaban esos botes entonces también nos obstruyen ahí vaya vámonos qué bien suena este motor eh suena muy muy bien por caminos estrechos por caminos muy angostos uy por aquí está una máquina está una excavadora por ahí trabajando a ver si no se va a caer vean cómo está pasamos pasamos hay que pasar bien desde la montaña vaya estamos desde los cerros hay que salir hacia donde se encuentra ya la carretera en la carretera ya le vamos a poder meter más velocidad pero bastante bien el sonido eh me encanta el sonido del motor se nos cae la fruta se nos cae no 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 si ese trabajo del motor me gustó muy bien porque está todo bien amarrado eh checaron las amarras checaron los lazos hay demasiadas amarras eso es bueno y ya casi salimos de esta parte ya amigos un cruce de río un cruce 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 no sé qué tan alto estará a ver a ver a ver a ver alcanzamos a pasar qué dicen pasamos o no pasamos yo creo que sí a ver venga venga despacito 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 con cuidado es un cruce de río espero que no esté tan profundo no no está tan profundo mira si alcanzamos a salir bien ahí está venga venga vámonos está patinando no 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 tracciona 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 sí no aquí nos vamos a quedar no 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 ahí está venga ese está patinando venga 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 ya 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 estamos saliendo estamos saliendo pero ese está patinando demasiado eh es que me frené demasiado ahí pensé que había un borde pensé que había digamos que muy irregular el terreno ahí donde estaba el río y vean pero ya pasamos bien vámonos amigos ya vámonos 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 por un momento creí que nos íbamos a quedar ahí que no iba a poder salir pero ya salimos salimos vámonos para la derecha de aquel lado no viene nadie no no viene nadie entonces vámonos de una vez hasta adentro eso es wow alcanzamos a salir de ese problema ahí yo no me hubiese imaginado que hubiésemos tenido ahí un problema de tracción pero vean vayan vean vean resultó sorpresa vaya los problemas aparecen de repente vuelta para la derecha si es un alto total si es un alto total ok entonces alto total amigos hay que ver si salimos de aquel lado no alcanzamos a ver tenemos una barda es lo malo y vamos a tener que reducir la velocidad alcanzamos a pasar vámonos 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 ah ah volte siempre a sousa que dirá amigo será vuelve siempre a sousa será 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 a ver un amigo que hable brasileño a ver si es cierto que decía eso porque tenemos una estación de combustible no andamos lleno tanque lleno amigos entonces no hay necesidad de pasar vámonos más velocidad más velocidad y ya estamos casi en la última velocidad ya hemos desarrollado las 12 estamos en la 11 nos hace falta una una velocidad más y adiós ya hasta encendí las luces miren para que puedan ver mejor el tablero otra más otra más otra más vámonos ahí están ya todas las velocidades desarrolladas de este mercedes benz que se comporta bien y el sonido me agrada es muy muy bueno pero motor jale es una delicia también que si no no vamos a llegar si nos volteamos por aquí no vamos a llegar con las frutas entonces hay que ir con cuidado las luces las luces ah no ahorita no traigo luces altas una revisión miren ahí está la policía y vamos a pasar a un poblado que se llama caja seiras caja seiras ahí está el poblado aquí el límite de velocidad se debe de reducir si ya se reduce vamos a pasar un poco más lento de lo que establece el límite de velocidad bienvenido ya nos están dando la bienvenida a caja seiras el límite de velocidad está en 50 y abajo a 50 ya no le subas más 50, 50, vámonos a 50 miren para no equivocarnos activamos el control de velocidad crucero y nos vamos a esta velocidad ya a 50 km por hora ya aumentó a 80 disminuyó a 50 oh no no no, aumentó a 80 ya entonces vámonos ya libre amigos libre, vámonos a desarrollar velocidad oigan el motor es una delicia ese motor volte siempre a caja seiras que dirá amigos a ver los que saben brasileño los que saben brasileño que nos digan que quiere decir miren por acá tenemos una conexión a otra carretera divisa de estados ah aquí es otro estado es la división de los estados quiero suponer división de los estados y ahora nosotros para donde vamos pare pare no 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 quiero parar si ha alcanzado a pasar no viene nadie vuelta hacia la izquierda vuelta 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 está bueno este enredo eh pasamos vámonos y ahora para donde para donde para donde petrolina salgueiro hacia la derecha si vámonos para acá vamos bien perfecto amigos ya no nos estamos perdiendo en estos mapas y cómo va la carga ahorita les voy a enseñar la carga sube 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 miren allá al frente está la bandera de brasil madre mía sube 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 eso es las banderas de brasil al fondo en todo lo alto más velocidad se comporta bien este camión eh lo que más me gusta es el sonido del motor está muy bueno corre 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 miren por acá más banderas división divisa de estado seguramente aquí es ya otro estado ya estaremos entrando a otro estado amigos aquí desconozco que estados estamos transitando lo único que sé es que estamos hacia el norte estamos hacia la parte norte de brasil peligro curva acentuada reduzca a velocidad ok 70 kilómetros yo pienso que ya vamos bien con la velocidad qué dicen amigos 70 kilómetros por hora ya velocidad no vean se bajó hasta 50 le tenemos que bajar hasta 50 le voy a bajar más velocidad nada más porque es ascenso y no está subiendo el camión si no se le hubiese pasado a 60 si miren por acá ya hasta empieza a cambiar el panorama de la vegetación ya tenemos por acá unos cactus que vamos a entrar a un desierto milagres barro límite de municipio ah bien sube 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 ya pasamos el límite de un estado ahora vamos a pasar límites de municipios está bien señalizado es un mapa muy grande este sube 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 vieron como nos hizo el cambio de luces ahora si vamos a verlo por fuera es el camión miren traemos un alerón si traemos un alerón no atrás ahí de pura fruta miren vente para acá vente para acá mejor nos vamos al interior de aquí lo controlamos mejor vaya 96 kilómetros por hora policía a 500 metros híjole estará muy invasivo el puesto de la policía o estará afuera está afuera pero hay que bajar la velocidad nos pueden bajar hasta 40 ya pasamos a 40 40 ya vamos a respetar el límite de velocidad ya pasamos aquí todavía es 40 40 no sube 40 se mantiene en 40 el límite de velocidad justamente al pasar ahí a un lado de la policía se mantiene en 40 eso es seguramente para hacer alguna inspección visual así rápido a ver que trae que trae que trae pero no me agrada porque todavía lo mantienen en 40 aquí ya le voy a meter velocidad amigos ya vámonos para arriba con la velocidad bien señalizado el piso vean wow nos hacen falta 13 kilómetros para llegar a nuestro destino ya estamos muy cercanos y no veo la ciudad cambio no veo la ciudad pero ya debe de estar aquí cercana ya dando esta vuelta tiene que aparecer porque ya nos hace falta muy poco miren aquí ya está la ciudad ya la vimos este amigo se va a meter otra vez no te vayas a meter jajaja jajaja ahí lo espantamos bienvenido a brejo santo llegamos amigos a nuestro destino y vamos a ver donde vamos a descargar esta fruta 10 toneladas de pura fruta fresca fruta para llevar mande al niño mande a la niña y llegamos amigos ¿a dónde es? ¿a dónde es? ¿a dónde es? es acá adelante ¿verdad? todavía es aquí llegamos llegamos wow hay que ver dónde vamos a dejar esto vamos a seleccionar amigos aquí nos van a dar varias opciones y escogemos esta es la más difícil la más fácil y la hiper fácil vamos con la difícil esta es y aquí está la entrada miren ahí es donde tenemos que entregar esto entonces tenemos que meternos para allá pero por aquí había como unos había como unos pilotes vean no me puedo pasar bien bueno si me puedo ay como de que no ni que trajeras ni que trajéramos el full amigos claro que si podemos pasar espérense un poquito de reversa y ya pasamos y de aquí nos vamos a ir de reversa desde aquí todo desde acá nos vamos a ir de reversa miren ahí está desde aquí todo 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 de reversa amigos vámonos vamos a poner este falso miren con cuidado con cuidado con cuidado espérense espérense tiene un bug tiene un bug en el camión ya me acorde jajaja no puedo meterle tanto de reversa ya vieron si se dieron cuenta jajajaja no voy a ir tanto de reversa amigos porque chequen chequen checken les voy a enseñar el bug me voy de reversa y se va a voltear vean se va a levantar de un lado chequen 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 Entonces lo vamos a hacer con trampa Vean, vean, vean como se empieza a mover A ladear, vean, se está empezando a ladear Chequen, 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 chequen Se ladea, se ladea, se ladea Y si le sigo dando ahí, lo voy a voltear Entonces Trae ese bug No le puedo meter tanto de reversa, eh Déjenme ver si puedo A ver si dando vueltas A ver No, tómala, vean La se está volteando aquí Entonces, déjenme ver Al frente si le puedo dar la vuelta Aquí, pues más vale No, si, si le damos la vuelta Las complicaciones Amigos con los mods, con estos camiones Mods, híjole A ver Aquí nada más nos vamos a ir poquito para atrás Entonces yo pienso que no debe de haber ningún problema Nada más nos vamos a ir Poquito, 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 poquito Cuando se empiece a levantar ya es alerta No, todavía no se levanta Que no se levante Que no se levante No, ya Alcanzamos a pasar bien Y ahora ¿Cómo diablos le vamos a hacer Si no queremos ir? Buena pregunta, eh Miren, tenemos que darle la vuelta Y que quede ahí Entonces Vamos a hacer una pequeña trampa Sí, sí, sí Ya, está perfecto Ya Ya lo hemos solucionado Miren Vamos a irnos para este lado Y aquí le vamos a dar la vuelta Ahorita Venga Venga para acá Ay, ay, ay Puras complicaciones Venga, se para atrás Vámonos para adelante Y me dan ganas de corregirle aquí un buen De aventarlo para atrás lo más que se pueda Sí, vamos a aventarlo Lo más que se pueda, amigos Hasta que se voltee Lo más que se pueda Ya se está empezando a voltear, vean Ya empezó a subirse Ahora sí, vamos a meterlo ahí Aquí es donde lo tenemos que meter De para acá Ahí está Ponte verde Verde, 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 verde Se tiene que poner verde Y quedamos un poco más adelante No importa Nada más lo ponemos de reversa poquito y ya A ver A lo mejor no nos va a dejar descargar Ahí ya se debió haber activado la descarga Nada No se activó No se está volteando, vean Ya me dejó irme hasta Ya se empezó a voltear, vean, vean, vean Se voltea, se voltea, se voltea No, ya vamos a darle para adelante Ponte verde, ponte verde Verde, verde, verde No se pone verde Uy, no se pone verde, amigos Entonces Pues aquí lo vamos a dejar Hasta que llegamos No se pone verde, vean Aquí se debe haber puesto verde ya Entonces le vamos a dar ya Aceptar Entregamos, amigos Entregamos las 10 toneladas de fruta fresca Wow Vámonos ya Wow Apareció hasta arriba Apareció hasta arriba Pero ya Ya Estamos bien Listos Preparados para otra Nos vemos, amigos En el siguiente video Adiós ¿Vámonos? No, no 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 No